One quick, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Not y tarde, este domingo la cantante Barranquillera envió un mensaje al alcalde de la ciudad Alejandro Cher donde le explicaba su deseo de que el artista Fernando Botero le realizara una estatua en el gran malecón de Río. La misma obra de arte sería realizada por motivo de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 19 de julio. Para que esta actividad pueda llevarse a cabo, los familiares de la cantante establecieron contacto con los funcionarios administrativos con el propósito de buscar apoyo. Pero, alcalde de Barranquilla de acuerdo con la iniciativa de Shakira por su parte, el mandatario local Alejandro Cher se encuentra de acuerdo con el hecho de que se realice la obra. Cher contó que como gobierno se sentían dispuestos y brindaron su apoyo inmediatamente. Ella quiere que Botero le haga una figura entonces nos preguntó si como gobierno estábamos dispuestos y de entrada le dijimos que sí. En este sentido, agregó que ella misma le va a pedir al artista que la inmortalice. Finalmente, agregó que realizará todo tipo de gestiones que permitan llevar a cabo la obra de manera exitosa. También te puede interesar, buscando consuelo, CR7 y Yorina se tomaron unas vacaciones Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.